Música Yo acá llevo cuatro meses, pero en total llevo siete años. Llegué por un robo con arma blanca. Por tráfico de drogas. Me drogamos mucho. La droga te lleva a muchas cosas. Quizás en su momento lo haces por necesidad. ¿Me entendés? Porque te falta, qué sé yo, el pañal para tu hijo. Pero como te falta el pañal para tu hijo, te falta el porro para fumar también. Y te faltó el porro y te faltó la cocaína. Y ya te falta el pañal, el porro, la cocaína. Y te querés acordar y estás acá, en cano. Es una unidad de régimen semiabierto y hay 198 internas. ¿Cuántos niños? 40 niños presenten en este momento en la unidad. Acá se aprende mucho. Acá yo he aprendido valores que no conocía afuera. El valor del trabajo. El valor del tiempo. El valor de un abrazo. Eso aprendí acá. ¿Tenés hijos? Sí. ¿Tenés acá? No. En el Perú. ¿Cuántos hijos tenés? Yo, nueve. Uno vive con vos. Uno vive conmigo. Y los otros están con la abuela. Tienen un trato especial, digamos, las mujeres. Tienen un trato totalmente preferencial, por decirlo de alguna manera, dado que la unidad cuenta con un jardín maternal muy importante y donde se le brinda la misma actividad a los chiquitos que cualquier jardín maternal en el medio libre. ¿Cómo fue tener tu bebé acá? Es lindo, porque estaba con mis compañeras. Quería mostrarle el bebé a mis compañeras. Quería disfrutar la alegría con mis compañeras, que ellas esperaban el bebé tanto como yo. ¿Me entendés? Es lindo. Acá, esto es una familia, aunque no parezca y estemos presas. Es una familia. A veces mucha gente nos marginan a nosotros los presos porque piensan que somos lo peor. Es un error y lo estoy pagando bastante fuerte porque estoy dejando de disfrutarle a mis hijos. Estoy, estoy, he perdido tiempo muy valioso aquí adentro.